Yo creo que los ciudadanos, aunque no estén en este tipo de cuestiones, siempre agradecen el consenso, siempre agradecen el acuerdo y, sobre todo, los empleados públicos, que son los que sí trabajan directamente con este tipo de normas, muy directamente, y también hay muchos ciudadanos que, obviamente, les afecta en sus relaciones con la Administración, pues tengan una norma adecuada a los nuevos tiempos, con una gestión más eficaz, más dinámica y nueva de lo que es el patrimonio público y, en definitiva, como usted decía, que esta ley pueda durar muchos años, como duró la del 85.